El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la labor social fundamental del sector empresarial es invertir, generar empleos y contribuir para fortalecer la hacienda pública, acciones que se llevan a cabo de manera satisfactoria. Al asistir a la sesión de cambio de la presidencia del Consejo Mexicano de Negocios, detalló que esas actividades las están haciendo ustedes muy bien. Y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta, porque como se dijo hoy en la presentación del plan para el crecimiento, vamos a lograr la mezcla de inversiones necesarias entre los sectores público, privado y social, acompañado por integrantes de su gabinete, abundó que, vamos a armonizar, a conciliar, no se va a confrontar y se va a hacer valer el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho en el que todos aceptemos la máxima, el criterio de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie y todos a portarnos bien, y esto ya se está entendiendo. AMLO convoca a iniciativa privada a participar en sus proyectos de gobierno una parte importante del crecimiento económico tiene que ver con el combate a la corrupción, pues, todos sabemos que si hay corrupicón hay desperdicios de recursos, perdemos en crecimiento y además perdemos en respetabilidad en el concierto de las naciones de acuerdo con el Ejecutivo Federal. México tiene la posibilidad de convertirse en una potencia económica y en un ejemplo de desarrollo si entre todos se enfrenta el mal de la corrupción, además de que es innecesario importar prácticas de honestidad de otros países, pues una de las mayores riquezas del país está en la honestidad de su pueblo. Si hay crecimiento, enfatizó el presidente López. Obrador, hay empleos, si hay empleos, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad en el país, esa es la ruta y la fórmula que, a su parecer, debe procurarse. Destacó que existen las condiciones necesarias para que lo anterior suceda, pues se están presentando inversiones y se está dando una recaudación mayor en comparación con el mismo periodo del año pasado, incluso se está recaudando más de lo que se proyectó en el presupuesto y de la ley de ingresos de este año. Se ha presentado también un comportamiento favorable del tipo de cambio del peso frente al dólar y no se han registrado pérdidas en la bolsa de valores, además de que estas variables macroeconómicas estables son resultado de la inversión que se está generando y de los empleos que se crean, expuso en su oportunidad. El presidente saliente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, coincidió con la postura del presidente López Obrador en torno al gran reto que implica pacificar al país, combatir a fondo la corrupción e institucionalizar el Estado de Derecho, y en algunos de esos objetivos ya se trabaja de manera conjunta desde el periodo de transición. Asimismo, aplaudió la reciente creación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que contribuirá a resolver los retos que se enfrentan, al tiempo que señaló que «estamos muy alineados a su llamado para que más empresarios se comprometan a combatir la corrupción». Alejandro Ramírez agregó que también se ve con muy buenos ojos el que se comience una nueva etapa de libertad sindical que permita acabar con viejas prácticas proteccionistas para unos cuantos sindicatos y empresas. Órganos reguladores. No deben ser frenos de la inversión, Carlos Slim por otra parte, manifestó su preocupación por los recientes bloqueos de vías. Por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en Michoacán, el dirigente empresarial pidió también exhortar a los legisladores para que se incluya la obligación de las autoridades estatales y federales para garantizar que todo maestro ingrese al servicio y avance en su trayectoria profesional, a través de procesos imparciales públicos, transparentes y equitativos. En su oportunidad, el presidente entrante del organismo, Antonio del Valle Perochena, concidió con su antecesor en que «compartimos con usted, señor presidente, su compromiso en materia de seguridad combate a la corrupción, crecimiento económico sostenido e incremento del bienestar para las familias mexicanas». Como mexicanos, es nuestro deber contribuir al cumplimiento de estas metas para conseguir dichos objetivos. Se requiere de la participación de todos, siempre respetando a las instituciones y fortaleciendo el Estado de Derecho, toda vez que «es imprescindible continuar». Teniendo la confianza de los inversionistas extranjeros conservando el grado de inversión para nuestra deuda soberana, los integrantes del Consejo hicieron ver la importancia de mantener un diálogo plural, constructivo y abierto para escuchar todas las voces y construir puentes que contribuyan a ofrecer soluciones innovadoras a los diferentes problemas del país. Gracias por ver el video.